Presente ¡Sube! Caminalo, caminalo Ahí la va ¿Con qué tú cuentas mamá? ¿Con qué tú cuentas? 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 Ella se ha enamorado de un chamaco del regalo Se vuelve loca por echarle guante Y esta que no hay quien le aguante Y el fruto yo no quería nada Y ella se capricha Se vuelve loca y esta vez temate Secretario que está jugando añate ¿Por qué tu cuenta, mamá? ¿Por qué tu cuenta? ¿Por qué tu cuenta esta vez? ¿Por qué tu cuenta, mamá? ¿Por qué tu cuenta? ¿Por qué tu cuenta esta vez? ¿Por qué tu cuenta, mamá? ¿Por qué tu cuenta? ¿Por qué tu cuenta esta vez? ¿Por qué tu cuenta? ¿Por qué tu cuenta? La tema se compró en la tienda Un mono deportivo Un culo ver, un cor de tela Unos tenis y tres vestidos Ya no es tan sorprendido Ella ha oído al marido Es la muestra, es la abuela Pero me pasa con la abuela ¡Yo! Al lalala Al lalala Al lalala Suelda ¿Por qué tu cuenta, mamá? ¿Por qué tu cuenta? Ahora mira a ver lo que tú inventas Por qué tu cuenta, mamá. ¿Por qué tu cuenta? Tu cuerpo ya pasó de cincuenta pa' sesenta Por qué tu cuenta, mamá. ¿Por qué tu cuenta? Ay, dime la verdad Y no me viendas Por qué tu cuenta, mamá. ¿Por qué tu cuenta? Oye, nunca he ganado ni conmigo, que sube, adiós, 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 que te vaya bien, porque a mí, a mí me va, oye, oye, sube Oye, nunca he ganado ni conmigo, que sube, adiós, 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 adiós Oye, nunca he ganado ni conmigo, que sube, adiós, 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 adiós Oye, nunca he ganado ni conmigo, que sube, adiós, 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 adiós Para que te pase la cuenta Suma, 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 renda y multiplica Para que te pase la cuenta Ni que tuviera tanta Ni que tuviera tanto Ni que tuviera tanta Ni que tuviera tanto Ni que tuviera tanta Ni que tuviera tanto Mira, yo sé que todo el mundo se siente bien esta noche ¿Por qué? Porque está dando La música que te gusta La música que te llega Por eso mira ¿Se sienten bien? ¿Sí o no? Ah ¿Se sienten bien? ¿Sí o no? Oye Que rico, tremendo ambiente Por eso mira Todo el mundo una mano arriba Y vamos a bailar Y vamos a cantar Porque en la noche de ustedes Mira como suena el timón Así que mira Disfrútalo Ni que tuviera tanto Ni que tuviera que Ni que tuviera tanto Que tú no tienes nada Yo sí tengo Eh Ni que tuviera tanto Con Juan Carlos Con el Dante Y con la música cubana Ni que tuviera tanto Oye Yo sé que tienes hora Y a mí no me falta más nada Ni que tuviera tanto Yo quiero huarachar Yo quiero vacilar Yo quiero huarachar Ni que tuviera tanto Mira Como suena Como suena Y también Eh Ni que tuviera tanto Mira Yo sé que tú quieres huarachar conmigo Porque estoy aquí En la élite Ni que tuviera tanto Arriba, 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 arriba Como un papalón Ni que tuviera tanto Si tú lo bozas Yo lo bozo también ¿Por qué no? Ni que tuviera tanto Y si tú tienes un G Yo lo tengo también ¿Por qué? Ni que tuviera tanto ¿Por qué tú sabes? Porque yo estoy con tan de gata Ni que tuviera tanto Alegría, alegría Y qué, y qué Y cántalo, cántalo Ni que tuviera tanto Y todo el mundo vamos a cantar Dilo, zoom Ni que tuviera tanto Y bájalo, bájalo Y todo el mundo vamos a cantar Dile Ni que tuviera tanto Alegría, sí Y cántalo, cántalo Ni que tuviera tanto Y que tuviera tanto Que tú, que tú, que tú Y que tú tienes Y que tuviera tanto Tú no tienes nada Si mira, yo me mantengo Mira qué rico, madre Y que tuviera tanto Anda Por eso mira, por eso mira Y que tuviera tanto Si tú no tienes nada Yo te voy a decir así Para que pueda tener Es lo que tú tienes Es lo que tú tienes Si tú no tienes nada ¿Qué te mantienes? Yo sí tengo corazón Yo sí tengo un sentimiento Mira, yo sí tengo un sentimiento Mira con el Dante y vengo Vengo ardiendo Vengo por dentro Ay, qué alegría Ay, qué alegría me da Poder cantar en este momento Tener un sabor cubano Un tremendo talento Un tremendo talento Guantarlo en la mano Oye, que lo que tienes Es sabrosura Yo sé que a ti te gusta Yo sé que a ti te gusta La locura Por eso yo no estoy loco Yo no estoy cuerno Yo lo que tengo es un sentimiento Que a cualquiera Que a cualquiera lo enfermo Así que mira Alegría, alegría Yo quiero para ti Por eso mira Para el Dante que está aquí Mostrando lo que siente Un talento, un corazón Que siempre mira En Cuba está siempre presente Alegría, vamos a cantar Y que tú tienes que Y que tú tienes que Que tú no tienes nada Y que tuviera tanto Que tú no tienes nada Y que tuviera tanto Oye, que tú no tienes Yo sí tengo Y que tuviera tanto Pero que tengo, señores Que yo me mantengo Anda Y que tuviera tanto Suena, suena Ahí Y que tuviera tanto Sube, sube, sube Y que tuviera tanto Anda, 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 anda Y que tuviera tanto Y que tuviera tanto Y que tuviera tanto Y mueve la cintura, mami Que te quiero ver Y que tuviera tanto Y que, y que Que tú, que tú, que tú tienes Que tuviera tanto Yo sí tengo, mira Lo que te gusta a ti Y que tuviera tanto Que tú, que tú, que tú no tienes nada Y que tuviera tanto Que yo sí tengo Y yo sí tengo Yo sí tengo corazón Y que tuviera tanto Que tú no tienes Que yo no tienes Yo quiero verlo Y que tuviera tanto Ay ¿Qué tú tienes? Ni que tuviera tanto Repítelo ¿Qué tú tienes? Ni que tuviera tanto Y la gente en baradero Manos más arriba Sube Ni que tuviera tanto Y la gente caldera Alegría Ni que tuviera tanto Eh, 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 que tú no tienes Ni que tuvieras tanto Ni que tuvieras qué, ni que tuvieras qué Adiós Ni que tuvieras tanto Sube Ay, que tú, que tú, que tú Ni que tuvieras tanto Alala, ay, qué rico De verdad, Juan Carlos, tremendo Qué noche, qué noche tan linda Sonido de alegría, de sabor Con nuestra unidad cubana, claro que sí No, no, lo que está pasando es que la gente aquí tiene Un corazón de león ¿Cómo? Corazón de león Sentimiento Anda